5, 4, 3, 2, 1, rolda 1, capturad el objetivo va el nivel 2, el nivel 2 va vale, diré a ti la pade usted, pero es que actualmente está tú, no son pesadme ah, pero me ha tomado vaya a posarme en otra costa eh, y, abole No hay Ay today It's good I'm going to make You have to make ¿Qué? La puta rata me ha visto. Aquí estoy. Merda. No me ha puesto a usar la red y a tres tíos. Además, como no estoy cago, se me ha tatuado, pues no hay nada. Me ha matado a la puta rata al final. ¡Se me ha tatuado de SIG! ¡BOOM! ¿Qué fue ya? ¡Me he tatuado! ¡Joder! Quiero... ¡Qué mataje! ¡Vamos! ¡Tiempo extra! ¡Nadie puede escapar! ¡Aplausos! ¡Ya la va a la rata! ¡BOOM! ¡Ah! ¡Tení primera contra en canal! Pulpación 1 a 0 Pulpca a 3 3 2 El primer peso un y al segundo otro Capturad el objetivo Oh que chula la Ya se coño Puf Ya lo fe ya lo fe El objetivo está activo Estoy tomando el objetivo, venid a mi En la trampa hay que llevar La trampa de abidome que pueden llevar En la trampa de abidome que pueden llevar En la trampa de abidome que pueden llevar Si no, lo cobro la rata En cuanto a la rata hay esto En casa la moniate en la mah Ya, activa la trampa Pueden apurar la puta Ehh, que tienen que ¿Por dónde íbamos? Nadie puede escapar a mi mirada. Estoy tomando el objetivo. Venid a mí. Mi habilidad de estima está aquí. ¡Oh! ¡Hola, buena! Yo le pegué a tu tiro al capa a la rata, joder. ¡Pum! 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 ¿Por dónde íbamos? Nadie puede escapar a mi mirada. ¡Fuego a discreción! ¡Hay que detenerlos! ¡Todo un solo objetivo! ¡Saludos! ¡Pum! ¡What? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Apáñen mucho! Yo estaba también, pero... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No confío en los ómnibus y no me gusta este lugar. La muerte camina entre vosotros. Lo sé, lo sé... Ahora... Cinco, cuatro, tres... dos, uno... Dock a tres. Cápturar del objeto. Pa visitar. Ahora, ahora... Oiga, acá viene. La muerte viene Miren No, 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 no es que no se pierde La muerte tiene que pegarle acá ¡Pum! Mira a la flecha Mi habilidad definitiva se está cagando La rata asquerosa La rata asquerosa La rata asquerosa ¡Morí! 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 ¡Me estoy haciendo corazón! ¡Morí! Esta es mi maldición. He visto al enemigo. ¡Huevos, Api! Están tomando el objetivo. ¡Oh, he matadokku! ¡Ay! ¡M suave para mí mi habilidad definitiva está casi lista mi habilidad definitiva se está cargando visor táctico activado la tumba no será mi prisión la tranquilidad os envuelve 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 la tranquilidad os envuelve